Cuando te despides me dejas sin aliento Y no quiero hablar con alguien que no seas tú Siempre pienso en tu forma de filosofar Las cosas que me enseñaste siempre las voy a ver Te quiero, pero no me tratas bien Te extraño, me haces enloquecer No quiero llorar y no te voy a rogar Si contigo estoy peor, es mejor decir adiós Decir adiós 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 Adiós